Llevo zapatos y piedras que contar Llevo una pena que no quiero tapar Triste abrazo sin arcos que querían pasar No podrán Y la tierra dirá Y la verdad Con ciblia Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Cuanta noche maquina Y nada que comer Te várias Y el cielo Y el cielo Y el cielo Y el cielo Y la verdad Y el cielo Y las ruedas Y las muertes Y las ruedas Y las ruedas Ay, y mi madre me da, todos los cielos a más Y buscí mi carón y prendemos paz y sal Ay, ay Ay, ay Que no te extrañas un día sin parar Llevo viviendo el arrojo del agua divina Llevo viviendo el arrojo del agua divina Cuanto a mi la tierra que no hay Esperar Si o no al cielo salva cuanto a mi la tierra que no hay Y mi madre me da, todos los cielos a más Ay, ay Ay, ay Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!